¿Esto bien? No, espectacular, ¿verdad? Emocionadísimo. Hacelo vos conmigo, si no me lo damos. ¿Así es el ritmo, papá? ¿Se va? Gracias, gracias. Bien, bien, bien. Bien, ¿eh? Se emocionaron, meten las ganas. Che, a la música un aplauso fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Hacé musiquita. Hacé así, bien, bien. Hacé así, bien, bien. Se va. Se va. Una más y no podemos más. Una más y... Me rompí. ¿Se rompió? No. No se rompió, no. Perdóname, perdóname, eh. Che, gracias a la gente. Gracias, maestro. Dos de junio. Tropicalísima. 149. Fantástico TV. Una más. Dos más. Una más. Dos más. Milonía. Milonía. ¿Cómo es? Milonía. Milonía. Todo, 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 todo. Milonía. Milonía. Estás contento, guacho. Estás de... Eras virgen. Eras virgen. Yo vine a la... Sí, a ver acá. Con el loco vine. Viniste, guacho. Vine acá con el loco. ¿Y qué hacemos? ¿La palma o usted va? No. No, me quedo hasta la noche. Parvac. 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 Y cuando, hermano, pal, 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 pal. Quiero ver las manos mirando. Viva. 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 Un saludo grande para Johnny de la Fri de la Rusa de los Mandaderos. Vamos. Y a Yelena. Gracias. Gracias, loco, de todo corazón. Que Dios los bendiga. Vos dámelo más pronto. Chicas, gracias. Gracias, gracias, muchachos. ¡Nos vamos! Con el grito de los chitos por el hoy. Los cantan ustedes y los cubimos. Dale. ¿Qué estás? Ta firmando. Ta firmando. Tranhando. ¡Ave! Cuéntate, pesando, pesando... Joli, poison. Venga, malaya fonocer. Joli, poison, population. Aperón. Joli, sed,ved. No, no, no. 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 No, no, no.